Hola que tal amigos carnares de youtube y ya estoy aquí de regreso carnares Y bueno, espero que estén bien, yo aquí, disfrutando de la vida Vamos a acompañar a este pendejo en esta misión Y bueno carnas, espero que estén super bien, intenta no llamar la atención Nada más se roba a este pendejo ya Ok Ok, no sé por qué Ok Ok, tengo este papito Tengo mi hoja Ok Ok O sea No hay pedo we Eh Ahí Vienes como estoy sacando los mocos No hay pedo Yo tengo un chingo de cosas Reparar que tengo que No tengo Ok Hombreras Bueno Ya tengo hombreras Está sonando mi celular Atrás Armas pequeñas ¿Qué es? Seguro quieres comprar este objeto Bueno Vamos a comprar esta madre Ok ¿Qué otra cosa? Ballesta No, 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 no Ok Bueno No hay objetos para vender Ok Nada más puedo comprar esto A ver Hombreras romanas Ok Todo está muy bien Ok Las hombreras Están chingadas Podrás sobrevivir De vuelta a Florencia Ok No sé ¿Cuál momento? ¿Es esta? Pero no regreso a Florencia ¿No? No puede haber paz Hasta que nos revelemos Contra la estirpe De la esponja Y los templarios Que nos sirven Recuerdo que tus palabras Ok No sé qué pedo No sé Para empezar No sé qué compré Creo que fue este Pero bueno Ok Es este ¿Cómo iba a saber Que me encontrarían Tan rápido? ¡Huevos! ¡Demonios! Ja, ja, ja Ya saben Ya pueden ir jugando ¡Ay, hijo de la tuberga! ¡Órale, putito! ¡Órale! ¡Órale! ¡Hijo de la chingada! ¡Órale! Ah, ¿con qué? Sí, ¿con qué? Contraatacar ¡Órale, órale! ¡Qué a la verga! Tú igual, putito, Tomare ¡Órale, tú igual! Tú igual ¡Órale! ¿Dónde hay otro? A ver, hijo de la chingada madre ¡Ay, a verga! Ok 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 Ya ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! O sea Le parto de seco a esas güeyes Comparada con el hombre Que está tras el ataque A la vida Es ambicioso Soberbio Y cruel Ok Así que es más curado que Peña Nieto Mató a su propia hermana Para acampar a otro Con permiso No hay peligro Ni la fatiga Sí, quítense Ok Las poderosas familias Orsini y Colonna Ya se han postrado Ante sus pies Y hasta el rey de Francia Está de su lado Dame su nombre ¡Ay! Pa' acá César ¿Qué pretende hacer con ese poder? Ok ¿O qué es lo que le impulsa? ¡Eh, qué voz! ¡Ese güey! ¡Ay! Espérame, negro Pero Ezio César ha puesto sus miras En toda Italia Pa' acá Ok Percibo cierta admiración En tu voz ¿Sabe cómo hacer Que le obedezcan Este puto Es una virtud Poco corriente hoy día Ok O sea, ¿sabía Que estos güeyes Hacen eso? Digo, van vestidos así Y ni siquiera Los atacan Pero bueno Ok Vamos pa' acá ¿A dónde? ¿Dónde nos llevará Este nigga? ¿Eh? Ahí es prohibida Estas zonas rojas De Arminimepa Están bajo la influencia De esos putitos ¡Ay! Pegan Ok Yo que hieren Da rápido Diego ¿Qué hacemos? Listo a dos amigos De la infancia ¿Eh? ¿Es que no vamos a caballo? Roma es muy grande Al avanzar las conquistas De César en la Romaña Y crecer el poder De los Borgia Han cerrado las zonas Más importantes De la ciudad Para su uso No podemos ir a caballo Aquí Ah ¿El deseo de un Borgia Ahora es ley? Ok ¿Qué pretendes decir Ezio? No me digas Que no lo sabes Maquiavelo ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo Mata al Capitán Borgia Bueno ¿Tú ahí te quedas? No me pedo Ay A ver Bueno Hay güeyes con este Para que traigan y gas Bueno pues Vámonos a A matar a ese Capitán Borgia Ok Oh Vaya madres Eso no es bueno Ahí hay Andoniga Ahí están Otros dos Nigas Aquí ya me vio Esta niga Hola hijo de chingada Vente Ahora morirás ¿A poco? Ok Vaya madres Ahí hay otro Nigas Pero no es pedo Ya sé que eso Que voy a hacer Me voy a chingar A ese putito Ok Aquí no hay nada más No va Ahora Chinga de madre Ahora 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 Puto Ok Se llamaba El Capitán Está aquí abajo Ok Ya sé Quiero pensar Quiero pensar Que de aquí Puedo saltar para allá A huevo A huevo Ok Ahora Ok Disculpen que estoy como que Ok Ura Puta madre ¿En serio Está Pug dentro? Ok Ok Me voy a soctar Chinga Suéptate Chinga Suéptate O sea Huevo Hija Hija La chingada Ok Ahora Me voy a Muertos Ok No hay pedo Ahí está Yuhu Ok No hay pedo Hola Negro Ay wey Hola que tal Amigos Carnales De YouTube Ya estoy aquí De regreso Carnales Y bueno Espero que estén Bien Yo aquí Ah Disfrutando De la vida Vamos a acompañar A este pendejo En esta misión Y bueno Carnales Espero que estén Super bien Intentan no llamar La atención Nada más Se roba a este pendejo Ya Ok Ok No sé por qué Parías bien En comprar Algunas cosas Ok No vivirás mucho En Roma Sin ir bien Pertrechados Ok Tengo este papito Tengo mi hoja Ok Y los guardias Armas de fuego Cortesía de los Gorgia O sea Por fortuna Puedo ayudarte No hay pedo wey Estando en deuda Conmigo Tal vez me hagas más caso Ahí En cuanto digas algo Entonces como estoy sacando Los mocos No hay pedo Yo tengo Un chingo De cosas Reparar Que tengo Que No tengo Ok Hombreras Bueno Ya tengo Hombreras Está sonando A mi celular Atrás Armas pequeñas ¿Qué es? ¿Seguro quieres comprar Este objeto? Bueno Vamos a comprar A esta madre Ok ¿Qué otra cosa? Ballesta No, 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 no Ok Bueno No hay objetos Para vender Ok Nada más Puedo comprar Esto A ver Hombreras Romanos Ok Todo está muy bien Ok Las sombreras Están chingón Ok No sé Cuál momento Es esta Ok Ok No sé Qué pedo No sé No sé Qué compré Creo que Fue este Pero bueno Ok Es este ¿Cómo iba a saber Que me encontrarían Tan rápido? ¡Huevos! ¡Demonios! Ya saben Ya pueden ir jugando ¡Ay, hijo de tu verga! ¡Órale, putito! ¡Órale! ¡Órale! ¡Híjole a la chingada! ¡Órale! ¡Órale! Ah, ¿con qué? Sí, ¿con qué? Contraatacar ¡Órale, órale! ¡Qué a la verga! Tú igual, putito, tomare ¡Órale! Tú igual Tú igual ¡Órale! ¿Dónde hay otro? ¡Órale! A ver, hijo de tu chingada madre ¡Ay, yo verga! Ok Rodrigo se rodea de serpientes y criminales Ok Ya ¡Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas ¡Qué pedo! O sea Aparte de decir que esas güeyes Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno Así que es más curado que Peña Nieto Con permiso Así, quítense Aquellos que no mueren por su espada Se unen a sus filas Ok Las poderosas familias Orsini y Colonna Ya se han postrado ante sus pies Y hasta el rey de Francia está de su lado Dame su nombre ¡Ay! César Pa' acá César ¿Qué pretende hacer con ese poder? Ok ¿O qué es lo que le impulsa? ¡Eh! ¿Qué hubo eso? ¡Ese güey! ¡Ay! ¡Pérame, negro! Pero Ezio César ha puesto sus miras en toda Italia Pa' acá Ok Si esto no cambia, será suyo Percibo cierta admiración en tu voz Sabe cómo hacer que le obedezcan Tete puto Una virtud poco corriente hoy día Ok O sea, ¿sabía que estos güeyes hacen eso? Digo, van vestidos así Y ni siquiera Los atacan, pero bueno Ok, vamos pa' acá ¿A dónde? ¿Dónde nos llevará este nigga? ¿Eh? Ahí es prohibida Estas zonas rojas De Arminimepa Están bajo la influencia de sus putitos ¡Ay! Pegan Ok, ok, ya herenda rápido Diego ¿Qué hacemos? ¿Eh? Es que no vamos a caballo Roma es muy grande Al avanzar las conquistas de César en la Romaña Y crecer el poder de los Borgia Han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para su uso No podemos ir a caballo aquí Ah, el deseo de un Borgia ahora es ley Ok ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo Mata al Capitán Borgia Bueno ¿Tú ahí te quedas? No me pedo Ay, a ver Bueno Ay, güeyes con este Vale de puto Ay, sí Para que traigan ni gas Bueno, pues Vámonos a matar a ese Capitán Borgia Ok Oh, vaya madres Eso no es bueno Ahí hay en dos niggas Ahí están otros dos niggas Aquí ya me vio esta niggas Hola, hijo de chingada Vente ¿A poco? Ok Ok Vaya madres Ahí hay otro niggas Pero no es pedo Ya sé que es lo que voy a hacer Me voy a ir a chingar a ese putito Ok Y aquí no hay nada más No va Ahora Chinga de madre Ahora la puto Ok Se llamaba Y el Capitán Y el Capitán está aquí abajo Ok Y eso Quiero pensar Que De aquí Puedo saltar para allá A huevo A huevo Ok Ahora Ok Disculpen que estoy como que Ok Ahora Puta madre Puta madre ¿En serio está por dentro? Ok Ok Me voy a saltar Chinga Suéptate Chinga Suéptate O sea Huevo Hijo de la chingada Ok Ahora No voy a matar Ok No es pedo Ahí está Yuhu Ok No es pedo Hola negro Ay wey No es pedo 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 Gracias por ver el video.